...tras la decisión del Poder Ejecutivo de cortar con los espectáculos públicos. Recordemos, se suspendieron esos espectáculos públicos entre el 21 de diciembre y el 10 de enero. La semana anterior era la idea de volver, pero esa fecha quedó en suspenso a la espera de un informe que la Intendencia de Montevideo le pidió al Ministerio de Salud, ¿se acuerdan? Y ahí sí Carolina Cosa empezó a tomar algunas medidas. Por ejemplo, con respecto a los boliches, se resolvió no extender el horario. No extenderlo hasta las 2 de la mañana. Vamos a ver qué novedades trae la Sala Cinemateca y cómo será el protocolo que van a implementar. Para eso estamos en contacto ya con Alejandra Trelles, que es la Directora Artística de Cinemateca. Alejandra, ¿cómo andás? Bienvenida. Muchas gracias. Estamos realmente muy contentos de poder volver, de poder recibir a los cinéfilos en nuestras salas de nuevo. Y bueno, sí, retomamos con el protocolo que veníamos teniendo antes del cierre del 21, pero bueno, con un poco más estrictos, más exigentes, los tapabocas no pueden asomar las narices. Realmente yo creo que la gente está cumpliendo bastante bien y hay muchas ganas de ver cine, muchas ganas de encontrarse, aunque sea de lejos. Y bueno, es una demanda que teníamos de nuestro público y de nuestros socios, así que estamos muy contentos de poder volver con todos los protocolos, por supuesto. Ahí va. Vamos a hablar ya de toda la programación que tienen, pero con respecto al protocolo, tengo una pregunta específica. Vos recién mencionabas el barbijo, el tapabocas. ¿Qué pasa con las personas que se llevan algo para comer y para tomar y el tapabocas? Porque yo me puse a pensar... Cinemateca no se puede. Sí, hace mucho tiempo eso hace Cinemateca. No, no, en Cinemateca desde... Te puedes tomar el café afuera. En Cinemateca tenés el cafecito ahí abajo que está divino, tomás antes o después y no podés entrar. Sí, bueno, es cierto que antes del comienzo de la pandemia sí que permitíamos que había una cierta tolerancia de si alguien quería tomarse el café en la sala o comerse el brownie, no pasaba nada. No te terminaste algo y lo podés entrar, ahí va, clata. Exacto. Desde que comenzó la pandemia esto es imposible, el barbijo no se puede mover. Perfecto. Y bueno, yo creo que lo van entendiendo, el público de Cinemateca ya lo sabe, es cierto que a veces recibimos algún público nuevo con esas pantallas muy bonitas, transparentes, pero que no sirven para ingresar a la sala. Y bueno, y más o menos se va explicando y la gente va entendiendo y ya, bueno, va a ser muy largo esto. Entonces es mejor que tomemos todas las medidas desde ya. Tal cual. Alejandra, ¿cómo han sido estos meses para Cinemateca? Ya desde el año pasado vienen peleando bastante por mantenerse a flote, de hecho también sacaron algunas iniciativas para que los usuarios de Cinemateca tuvieran como también una especie de movida solidaria de comprarle una entrada a un amigo invisible, como también para solventar. La comunidad se unió en estos meses y ¿cómo lo enfrentaron ustedes? Que todo el tiempo estaban siempre al borde de un fino equilibrio entre poder seguir adelante y tener que bajar la persian. Sí, es cierto, nosotros tuvimos que hacer un curso de manejo de las frustraciones, pero bueno, vamos saliendo adelante y yo creo que el apoyo del público nos ha ayudado mucho, es cierto, es cierto que también el público está sufriendo de manera, o sea, la economía de todos se ha visto trastornada, digamos, pero realmente sentimos el apoyo de los socios, del público y las ganas de que siga existiendo Cinemateca y eso redunda en que enseguida que hacemos una iniciativa haya mucha gente que se pliegue, ¿no? Entonces, sí, lo del amigo invisible es como una cosa simpática, de venir con tu amigo invisible y le compras la entrada a Totoro o a tu personaje de la infancia y eso es muy bonito, la verdad. No, además, a propósito del manejo de las frustraciones, es increíble como les cae, con todo lo que demoró el cambio de escenario, mudarse las salas y el lugar hermoso en el que está situado ahora, que, bueno, poco tiempo después de que se haya dado la mudanza y que empieza a darse también una nueva dinámica, que vos me corregirás, pero creo que cambió mucho la afluencia de público que tenía Cinemateca antes y después de la mudanza, ¡pumba! cae la pandemia y les cambia completamente los planes, ¿no? Justamente, nosotros bromeamos un poco porque es cierto que, si bien mucho público de Cinemateca de siempre ha vuelto a nuestras salas, también hay un público joven y nuevo que, bueno, que se ha enterado de la propuesta y ha empezado a venir y nosotros, acompañando un poco esa nueva oleada de público, empezamos a hacer algunas actividades y el viernes 13 de marzo hicimos una exhibición especial justamente de Friday 13, martes 13 se llamó en Uruguay, y los que venían desplazados de Jason entraban gratis y nosotros siempre bromeamos con que Manuel Martínez Carril nos mandó una maldición por hacer estas cosas de marketing y nos mandó la pandemia y nos cerró la sala cinco meses. Pero sí, es cierto, nosotros, si bien la programación de Cinemateca sigue siendo una programación de cine diverso del mundo, de calidad, nos damos cuenta que es un cine que puede llegar al público joven, al público más nuevo, al público que se crió viendo cable o viendo, bueno, materiales de YouTube, y realmente vienen acá y agradecen mucho. Cuando vienen por primera vez, sobre todo, tenemos este programa Montevideo Libre mediante el cual los estudiantes de secundaria entran gratis a las salas y vemos que realmente el que viene una vez sigue viniendo y eso, la verdad, que nos... Es una buena señal. Bueno, nos alegra mucho. De lo cual. Alejandra, repasemos quizás la programación para esta reapertura. ¿Con qué se van a encontrar los cinéfilos en las salas de Cinemateca? Bueno, normalmente Cinemateca tiene estrenos y ciclos simultáneamente en las distintas salas. Estamos con seis funciones diarias por el tema de la pandemia, justamente, que tenemos que dejar tiempo entre función y función. Normalmente serían tres o cuatro funciones diarias. Ahora estamos con tres o cuatro funciones diarias por sala. Eso daría el doble de funciones, doce. Ahora estamos con seis funciones. En la sala dos, que es la sala de los socios, siempre hay un ciclo. En este caso, ahora empezamos ayer en la reapertura con el ciclo de Kim Ki-Dook, que murió el mes pasado y murió de COVID, justamente. Le quisimos hacer un homenaje con una retrospectiva bastante exhaustiva de su obra. Y empezó ayer un éxito. La verdad que no quedó en ningún sitio. Y sigue hasta la semana que viene, que vamos a estrenar otro ciclo. En las salas de estreno tenemos Chico Ventana, también quisiera tener un submarino, que es una película de Alex Piperno, un uruguayo, que ya habíamos estrenado justo antes del cierre del 21, y había venido Alex a hacer instancias de preguntas y respuestas con el público. Ahora Alex se fue a la India, al festival de Goa, el primer festival que ha podido hacer esta película, porque la pandemia no le había permitido, y se animó a ir a la India. Así que al su regreso sí que va a seguir. Sí, sí, en Goa parece que las cifras están bastante bien, y invitaron a varios cineastas del mundo, se animaron, y bueno, nos están mandando reportes Alex, que quiere saber si el público sigue viniendo a ver su película, bueno, pero empezamos ayer, y que a su regreso va a volver a hacer preguntas y respuestas con el público, a hacer cine de debate. Luego tenemos otra película de un uruguayo, que es El Cumple, de Carlos Morelli, pero es una película de producción alemana, y el otro estreno que habíamos hecho antes de la pandemia es Mano de Obra, que es una película mexicana, que es una ópera prima mexicana, que tuvo un premio en San Sebastián, y realmente es una película súper interesante, se las recomiendo a todos los que les gustó Parasite, esta les va a gustar más. Ah, bien. Es cine social, pero a su vez tiene algo de thriller, es una película buenísima. Y luego tenemos... Para esa que es buenísima la del Oscar, ¿eh? Sí. Exacto. Bueno, es la versión mexicana, digamos. Perfecto. Luego tenemos un estreno de una película sueca, que se llama Frontera, Border, que es una fábula sueca, pero también tiene elementos del thriller policial y del cine fantástico. O sea, es una mezcla, no va a dejar a nadie indiferente. En Cannes, cuando se estrenó, tuvo un premio, pero bueno, la aplaudieron de pie, como 10 minutos, y también hubo quienes escribieron muy en contra sobre la película. Así que realmente va a generar debate y nos interesa eso, ¿no? Críticas mixtas. Alejandra Trelles, directora artística de Cinemateca, muchísimas gracias por charlar con nosotros este rato. No, gracias a ustedes. Chao, Alejandra. Gracias. Que pase bien. Entradas en la web de Cinemateca. Así es. Bueno, vamos. ¿Te gusta King Kikuk? Sí.